Juan, Colorado me llaman, soy señores de Michoacán Colorado me llaman, soy señores de Michoacán Mi alma fue lo más sólido de estar mirando en mi piel Conmigo una sede que se fuera un ánimo de mi Conmigo una sede que se fuera un ánimo de mi Yo fui todo y no siento para que queden Que viva mi tierra Michoacán Y déme echar anta pa' brindar El Juan Cololado ya está aquí, montado en su Juan Cololado en el huracán. Tu montaña se baila por mi cuerpo, mi amor. Cada pueblo que pasó de tu vida siempre me amó. No me cuento el sueldo que eres frente a quien ha peleado. No me cuento el sueldo que eres frente a quien ha peleado. Mi manchante por mi suerte yo de gallar. Que vivas mis tierras y mis yo acán. Y desventarán más patinas. Que Juan Cololado ya está aquí, montado en su Juan Cololado acá. Para todos ustedes A ver con las manitas arriba Los que no se han cansado Los que estén contentos Palos arriba Nos vamos hasta Pichátaro, compadre Para todos ustedes Desde la sierra, cuáles Oaxaca, dice compadre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!